Hola a todos, soy Nathan Ironside. Bienvenido a tu Despertar Diario. Y hoy estamos en una serie que se llama Poder en el Nombre. Dice en el Salmo 147, verso 3, Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Llave Rafa o Jehová Rafa. Jehová Rafa significa sanador, el Señor que te sana. Este nombre nos brinda mucha confianza, consuelo y esperanza cuando necesitamos sanidad y liberación de enfermedades, quebrantamientos o circunstancias dolorosas. Jehová Rafa no solo sana y hace milagros, sino que también atiende nuestras heridas. Nos cubre, sana las cicatrices emocionales y las dolencias físicas. Nos recuerda que Dios sabe que necesitamos ayuda. comprende que necesitamos sanidad y promete redimir cada lugar quebrantado de nuestras vidas. Nunca nos deja solos. Es nuestro defensor y siempre desea curarnos. Sin Él, no podríamos tener la esperanza de una verdadera libertad y una sanidad profunda. Pero así como Dios trajo liberación milagrosa de todas las enfermedades, dificultades a través de su palabra, hoy Él promete actuar en nombre de su pueblo. La pregunta aquí es, ¿de qué manera sana Dios como Jehová Rafa? Las muchas manifestaciones del tremendo poder sanador de Dios como Jehová Rafa pueden verse en la sanidad y restauración de enfermedades y dolencias. Lo vemos en el Salmo 41.3 Sanidad y aflicción mental, Jonás 2.5 Fatiga espiritual, Salmo 23.3 Sufrimiento emocional, Salmo 147.3 Ansiedad y preocupación, Juan 14.27 Estrés, Mateo 11.28 Él dijo, yo, Jehová Rafa, traeré salud y cura, sanaré a mi pueblo y les permitiré disfrutar de abundante paz y seguridad. Jeremías 33.6 ¿Cuáles son las áreas de tu vida que necesitan sanidad hoy? Ora, adora y busca a tu Dios. Tienes una esperanza fiel en Él. Su nombre es Jehová Rafa, el Dios que te sana. Te damos toda gloria Te damos toda gloria Te damos toda gloria Cristo Familia, amigos, hay muchas áreas en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida, donde necesitamos sanidad. Vamos a orar juntos porque Él es Jehová Rafa o Chave Rafa. El Dios que te sana. Dios, te doy gracias porque eres Jehová Rafa, el Dios que me sana. Traigo ante ti todas las enfermedades, dolencias, quebrantamientos y circunstancias difíciles en mi vida. Sé que eres el Dios que sana mis emociones, mi mente y mi cuerpo. Te doy gracias, Señor, por liberarme de la fatiga, la ansiedad, el sufrimiento emocional, la aflicción mental y la enfermedad física. Hoy con fe te alabo y te agradezco desde ya por mi sanidad y liberación en el poderoso nombre de Jehová Rafa. Solo tú Por eso cantamos Te damos toda gloria Te damos toda gloria Te damos toda gloria Cristo Bendiciones 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 CC por Antarctica Films Argentina